Como dice él, burro pa' delante como la espuma, pariente Una noche vendría ayer Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un gran dolor Por las noches y el dolor Se presenta más y más Afligido le pido a la Virgen Que me diga en donde está ¿Dónde estás, bella y lucida? ¿Dónde estás, solo de cerrar? Yo por ti disfrute de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor Es un triste parecer Yo quisiera volver a tenerte Junto con mi querer Me entregaste sin serienes En tu puente y en la flor Hoy comprendo que faltan en vida Las caricias de tu amor ¿Dónde estás, bella y lucida? ¿Dónde estás, solo de cerrar? Yo por ti disfrute de la vida ¿Dónde estás, bella y de la felicidad? Ahora le puedes hacer el palomazo Ahora le puedes seguir con mis compas Puro amanecer A veces de medianoche Y a veces de madrugada Tratándose de negocios El tiempo no importa nada Desearon el alvarado Esa tarde se paseaba El sur por lobo del año Con Rafa en Tati Cava Tres vueltas yo leí al mundo Volví a caer en lo mismo Lo bueno es que tuve suerte Me da gusto que estoy vivo Dice un corrido, compadre Que ahorita vamos a oírlo En el gran de California Se metieron los amigos No puedo hablar de los grandes Porque ni yo sé quién soy Lo bueno es que sí me agradan De ser así como soy Me gustan las cosas buenas Y modos yo así soy Por un entrado y la vida Y por rincos a la tierra Pues me llamo a donde quiera Y ni saben quién es quién Todo me sale perfecto Y en mis negocios también El sol sale para todos Y ustedes lo saben bien Conozco Estados Unidos Porque también me pasé De Oregon hasta Tacoma Grandes recuerdos de quién Y ya no como olvidarlo Si fue donde me enseñé A practicar con las niñas Cuando a vista regrese Y ya no como olvidarlo De ser de guerrero hasta Guajaja Guajua panino de amor De vacía con de roca Para nadie se oye extraño Si me quieren conocer Soy de San Diego Un salido